vamos a necesitar una libra de carne molida de pavo, tres hojas de recao picadita, tres dientes de ajo molido, dos cucharadas de sofrito, dos cucharadas de pimiento verde, dos cucharadas de cebolla, un huevo batido con perejil, una pizca de pimienta, media cucharadita de cúrcuma, dos cucharadas de galletas molidas, este tiene ajo y hierbas, un media cucharada de sazonador cabe pili hoy y una lata de salsa marinara, aproximadamente tiene creo que dos tazas de salsa marinara. Vamos a mezclar aquí todos los ingredientes, vamos a añadirlo a la carne molida y entonces vamos a mezclar todo muy bien, esto queda bien sabroso, la realidad es que no necesita sazonar demasiado porque todos estos ingredientes que le estamos añadiendo de verdad que le incorporan un sabor increíble, esto queda bien rico, así que no tienes que consumir un meatloaf necesariamente de molida de res. Y por aquí nuestro sazonador, en la descripción del video te dejo el enlace de la tienda por si deseas probarlo, es sabroso, es 100% natural, vegano que tu amigable, reducido en sodio, no tiene nada de preservantes, ni colorantes, nada artificial. Miren luego que mezclamos la carne con todos los ingredientes, que bonita queda, la verdad es que queda sabroso, no se van a arrepentir de probar este meatloaf de pavo. Por aquí tengo papel plástico para entonces moldear de verdad más fácil este meatloaf, usted puede hacer, miren bolitas como si fueran albóndigas, puede hacer más de un meatloaf pequeñito, yo voy a hacer un meatloaf un poco grandecito, pero cuando los hago en la estufa, que es como siempre los hago, no los hago muy gruesos para que se cocinen bien y no tarden tanto, eso es algo bien importante. Así que nada, añadimos la carne por aquí en el papel y con ayuda de él mismo me voy a, voy a darle la formita que yo desee, puede ser rectangular, cuadrada o redonda, la realidad es que no tiene nada que ver la forma que usted pues le quiera dar y yo le voy haciendo así un poco de presión y también le voy haciendo así agarrándole unos pedacitos para compactar mejor la carne y que no queden burbujas grandes, porque la carne de pavo es mucho más suavecita, verdad, y entonces si me queda con muchas burbujas de aire dentro, pues se puede romper. Entonces para eso es que lo hago. Ya queda bien moldeadito, bien chévere, miren qué cosa linda. Lo puedes colocar en la nevera unos 15-30 minutos, pero yo lo voy a hacer así, lo voy a colocar con mucha precaución de esta forma en una olla. En la olla es un caldero, voy a añadir la mitad de mi salsa marinara, simplemente para que quede bien cubierto el meatloaf de la salsa y también para que no se me pegue el meatloaf en la parte de abajo. Y con precaución, con amor y cariño, voy a colocar el meatloaf sobre la salsa. De esta forma, miren, ninguna ciencia. Y ahora añado el restante de la salsa por encimita y lo cubro así bien rico. Ahora vamos a cubrirlo y vamos a cocinarlo por este lado 15 minutos. No tienes que moverlo. A mí me gusta moverlo, pero no tienes que hacerlo. Así que si no lo quieres mover, simplemente lo cocinas a fuego bien bajito 30 minutos. Y vamos a quitar estas impurezas de la carne. Se las voy a estar quitando por aquí con cuidadito con una cuchara. Y entonces aquí le voy a dar una movidita. Pero como les digo, usted no tiene que hacerlo. A mí me gusta hacerlo porque me gusta dorarle ambas partes. Ven como ven ahí que me gusta así como quemarlo un poquitito por ambas partes. Pero usted lo puede colocar a fuego bajito 30 minutos tapadito y él se va a cocinar bien chévere. Y si está a fuego bien bajito, pues no se le va a hacer esa costrita que a mí sí me gusta. Y por aquí entonces le sigo tirando de la salsita para que quede bien jugosito. Y por aquí está 15 minutos por un lado, 15 por otro. Miren qué lindo. Ya esto está ready to go. Bueno, vamos ahora a trozarlo y lo estoy haciendo para que pueda observar lo rico que queda. Bien cocido y la verdad es que queda sabroso cuando es de carne de pavo, también de carne de pollo. Queda sabroso. Miren qué cosa tan bonita. La verdad es que les recomiendo esta receta. Si te gusta este video, ayúdame a compartirlo y dale like. Los quiero. Bye bye.